La Cristina ¿Dónde han ido a parar los amigos todos regados hasta el mar y nadie va a llorar hay que esta vida toca todavía esperar no importa donde estemos siempre hay que llegar donde se tiene que llegar juntísimo La Cristina La Cristina La Cristina Y cuando nosotros decimos que luchamos, luchamos en serio, luchamos en serio La Cristina La Cristina La Cristina